El presidente estadounidense Joe Biden, cuestionado por críticos y demócratas sobre su capacidad mental para permanecer en el cargo y buscar la reelección en noviembre, reafirmó el jueves que es la persona más calificada para ser el presidente de Estados Unidos y derrotar a su contrincante el expresidente Donald Trump. Pero durante la conferencia de prensa cometió otro error y llamó Trump a la vicepresidenta Kamala Harris. No habría escogido a la vicepresidenta Trump para ser vicepresidenta si no creyera que está calificada para ser presidenta. Entonces empecemos por ahí. Número 1 El hecho es que soy la persona más calificada para la carrera presidencial. Lo he derrotado una vez y lo haré de nuevo. Biden concedió una conferencia de prensa que duró casi una hora. He tomado tres exámenes neurológicos significativos e intensos por un neurólogo, en cada caso el más reciente en febrero, y dicen que estoy en buena forma, ¿ok? Sin embargo, tengo algún problema con el pie izquierdo, porque no es tan sensible porque me rompí el pie, y no usé la bota, pero estoy bien. Todos los días me ponen a prueba mi capacidad neurológica, las decisiones que tomo todos los días. Más temprano, el presidente Biden llamó Putin al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. He has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hellwalk better. Thank you so much.